Ese, ese incómodo momento donde se pone el radio y los Backstreet Boys ahi ¿Qué es coger? Anda Yo creo que este Este, este me gusta Pues yo ya estoy Pero no, no, no me importa It no cance. That's what Hank Thompson said It don't hurt I'll try to. I'll try to. I'll try to do Du. Do Du, I'll try to do 1000 Oh I'll try to. My word Got to be forced Then Is it a car? His car? ¿Qué pusieron? ¿Quién puso granote? ¡Me voy! ¡Uy! Son muy rápido los suyos ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Por qué son tan rápidos sus coches? ¡Noooo! ¡Me voy! ¡Noooo! ¡No mames, se mamo! Los mato los 2 ¿Verdad? ¡Eso fue la venganza! ¿Eso desestrelló? ¿Por qué está aquí? Ahora qué? ¿Qué fue? ¡Huy! Ese reno ni conducir sabe ¿Verdad? Kennedy Hijo ¿Qué pasó? No pongas lluvia A la mierda, ¿qué pasó? Laj Quítate hue... Aaaaaah Aaaaaah A la mierda Me fui El reno Pala Se ponen, se ponen Mira nomás No No No, reno Gracias Esa cosa se patina como si... ¿Quién está en el segundo y en el primero? ¿Por qué el segundo lugar tomó un camino que no es? ¿O ya va muy adelante? Ah no, ya va muy adelante ¡Puncha la verda! ¡La madre me choqué! No pues, GG ¡Pasa! ¡Pasa! Así que le iba a dar a alguien Bueno, al parecer ya no me quitan de este lugar A menos tengo esas pequeñas esperanzas Última vuelta, no Mi conchudo coche que se estrella con todo Mira Vale ¿Quién me en primero? ¿Para ver este qué? ¿Anar viendo otra cosa? ¿El mapa? ¿שה Kenny fue la primera? ¿Kennedy? ¿Era? ¿El Luke ganó? ¡Ah! ¡Apusté bien! Que burro Ah mame como conduzco No, el reno es un asco para conducir cualquier cosa Bueno al menos un segundo lugar bien aseguradito Uy, que viene en reversa No mames, cogí turbo y un carro se me asomó Bueno, según no está bien Mira ese cochecito de Kennedy Cochecito feo de Kennedy Sin forma Trae el batimóvil El coche de Alfred Mira, mira ni vueltas Mira, sus curvas todas Estrellate, 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 estrellate Ni llegó Ni siquiera llegó Se queda dos metros de ahí y no llega Y gana el duque ¿No apostaste bien? Oh, sí